vamos a empezar en honor al tiempo bienvenidos al webinar esta es mi primera vez haciendo webinar Guille se acercó a mi a pedir a ver si es que no me animaba a hacer el webinar y bueno, arranque con la presentación él me tiró el tema y todo, los 12 principios de la animación que les voy a explicar de donde viene y demás antes de que nada, quiero aclarar que esto es casi completamente robado por del video de los 12 principios de la animación de Alan Becker que es un animador, él está en YouTube principalmente tengo entendido y este es uno de los videos más recurrentes cuando la gente habla de los 12 principios así que yo iba a hacer como una reinterpretación de cada uno de sus ejemplos y de lo que estuvo explicando bueno, ¿quién soy yo? algunos me conocen ya yo soy Lucas Barrios soy parte del comité directivo de Paraguay Animation Guille fue mi primer mentor con animación y de hecho que él fue la persona que me abrió las puertas en su momento estuve trabajando para proyectos como Me and Mickey que es un show de Disney Junior para Disney Plus creo que está también en YouTube Blue's Clues Big City Adventure es una película de las pistas de Blue algunos conocen acá otros son muy jóvenes para conocer y después la primera temporada de Superman and Lois no fue mucho tiempo estuve para dos o tres episodios pero bueno ¿qué son los principios de la animación? cuando pensamos en animación o cuando la gente piensa en animación por lo general lo primero que le viene a la mente es Disney, ¿verdad? para quienes aspiran a ser animadores hay algunos principios o fundamentos que hay que seguir estos principios fueron introducidos en 1981 por los animadores Frank Thomas y Ollie Johnston que escribieron el libro The Illusion of Life Disney Animation hoy en día ese libro y las reglas que ellos presentaron en su momento son referentes de lo que compone hoy en día una buena animación ¿verdad? dependiendo a quién le preguntas pero por lo general creo que es el consenso que se lleva hoy en día bueno ¿por qué son importantes? los principios estos principios bueno tenemos realismo y credibilidad estos principios nos dejan crear movimientos naturales y creíbles incluso cuando animamos personajes inexistentes o situaciones muy poco probables y hace que la audiencia no se esté distrayendo por una mala animación o algo así entonces solamente se está enfocando en la historia que es lo que queremos contar ¿verdad? claridad de la comunicación no solamente se trata de movimientos movimientos convincentes sino también de comunicar ideas con los principios nosotros contamos o damos a entender intenciones ideas acciones y de todo esto también se trata los los principios eficiencia y consistencia hay que entender que los principios de la animación funcionan como su propio lenguaje casi en la industria la gente sabe cómo tiene que verse una animación casi en paso a paso y eso ayuda a que todos estemos en la misma página también ayuda muchísimo el vocabulario técnico que hay que tener de diferentes conceptos que vamos a ir viendo un poquito más adelante bueno squash y stretch vamos a ver ahora los 12 principios vamos a ir uno por uno tengo ejemplos para cada uno no no todos tienen ejemplos en los que les puedo hacer participar pero voy a intentar así que squash y stretch este es el principio que dice que los objetos deberían de volverse planos o se deberían estirar dependiendo de qué tanto queremos contar sobre su masa la velocidad en la que se mueve qué tan pesado es ese tipo de cosas acá tenemos un ejemplo de squash y stretch el de la izquierda tiene squash si se fijan se está estirando cuando está por tocar el piso y se aplana cuando toca el piso y después vuelve a su forma original a diferencia de sin el primero es mucho más interesante bueno les quiero hacer algunas preguntas para que participen les quiero alentar a que participen a este tipo de preguntas son súper fáciles y les va a ayudar a acordarse de estos principios si así comparamos cuando no respondieron la pregunta o se quedaron con el micrófono silenciado así que les aliento a que vean esto y me digan qué les parece que son estas dos pelotas quién se anima a decirme qué parece la primera qué parece la segunda alguna idea no hay respuestas equivocadas pueden ay sabri no te vi tu mano levanta nomás demoteata nomás hola se me escucha si te escucho qué te parece la primera pelota qué decís qué es la primera parece un poco más de goma algo más elástico parece incluso un poco medio líquido también y la segunda no parece tan natural parece una piedra como una piedra ¿verdad? sí para que tengas para que tengas una idea la primera pelota o sea cuando el animador estaba haciendo y exagerando obviamente el squash y el stretch de esta pelota estaba pensando en un globito de agua parece como un globito de agua ¿verdad? y el que es exactamente lo que estabas diciendo y la segunda que parece una piedra podría ser inclusive una una bola de bolos pero fíjense a mí lo que me llama la atención acá es yo le doy pausa este video y es exactamente o sea la misma figura el mismo el mismo dibujo ¿verdad? este parece un poco más pintado que este pero tienen la misma forma nos estamos contando que el primero es un globito de agua porque se ve como un globito de agua y el otro como una bola de bolos o una piedra porque se ve como una piedra solamente con el movimiento estamos contando esto y bueno a mí me parece súper interesante eso o sea tener esa herramienta para poder enfatizar en lo que queremos contar bueno también es aplicable para personajes fíjense cómo este personaje está aterrizando y se estira cuando está por tocar el piso y una vez que toca el piso se queda casi plano y después vola a su forma entonces termina siendo mucho más interesante este personaje está se está sorprendiendo acá podemos agregar también squash y stretch para dar énfasis en el susto ¿verdad? cuando la cabeza se aplasta vamos a cerrar los ojos y la boca para que sea como un squash y cuando en el momento que se sorprende vamos a estirar abriendo los ojos y la boca esto hace que que sea mucho más impactante la sorpresa comparado al de la derecha ¿verdad? es súper importante mantener también el volumen del objeto constante acá es donde la mayoría de los animadores o muchos animadores que están empezando a aplicar este principio se terminan equivocando y cuando aplastan le vuelven muy chico y cuando le estiran le vuelven muy grande y bueno acá muestra un ejercicio de un cuadrado que podrían hacer o replicar para practicar esto acá vemos un mal ejemplo una pelota que está por tocar el piso donde mantiene su forma en los primeros dos frames en los siguientes dos está demasiado grande y en el último está demasiado chico entonces acá regla fácilmente y nos está diciendo que cuando estiramos tenemos que comprimir del lado contrario lo mismo cuando aplastamos hay que también mencionar no hay que exagerar con con el squash y stretch hay que saber cuándo usar en el caso de la pelota que está rebotando vamos a mantener la figura en el comienzo y solo cuando está por tocar el piso vamos a estirarle y aplastarle cuando está en el piso queda mucho mejor bueno segundo tenemos la anticipación bastante redundante el hombre nos cuenta o sea ya nos dice mucho de que se trata la anticipación nos ayuda a preparar la expectativa de la audiencia este personaje se prepara para la acción o nos prepara a nosotros para entender lo que está por hacer acá siempre estamos buscando la claridad y que sea razonablemente realista o creíble es la palabra tiene que ser creíble nosotros tenemos que poder creer que este es un personaje que tiene un mazo pesado que está por golpear y todo esto podemos decir con la anticipación un ejemplo de un personaje que está por saltar este tiene que ganar energía para poder saltar verdad entonces se comprime para abajo y después salta y bueno usa el ejemplo de un resorte porque es igualito a un resorte puedes tener un resorte al que le comprimís y esa puede ser la anticipación del resorte porque cuando le sueltes obviamente va a saltar bueno a veces es simplemente necesaria la anticipación no podemos evitar porque o si no incluso puede cambiar la acción de de lo que queremos animar nosotros queríamos animar a un personaje saltando verdad si le sacamos la anticipación miren lo que parece empieza a burlar verdad entonces bueno una anticipación arregla esto acá otro ejemplo de un golpe para darle fuerza y dar a entender que está por golpear a alguien el animador anticipa el golpe lleva el brazo para atrás y después golpea en contraste sin anticipación parece que la energía ha salido de la nada verdad y acá muestra las dos diferencias entre si es que uno anticipa puede ser mucho más fuerte a que si no verdad bueno con y sin anticipación en el principio anterior de squash y stretch técnicamente estábamos anticipando también el momento en el que se sorprende llevando la cabeza para abajo y después estirando esto hace no solamente nos da un buen contraste entre dos poses sino que también hace fuerza en el en el momento que queremos decir a la audiencia mira este personaje se asustó o se sorprendió o lo que sea en la anticipación buscamos comunicar de la forma más clara lo que está por pasar en este ejemplo el personaje claramente está por meter el brazo en el bolsillo verdad entonces apunta al bolsillo con el brazo y literalmente el bolsillo también está bien expuesto todo está súper claro después mete la mano después saca el caramelo en contraste si le sacamos la anticipación parece que sacó de la nada parece que estaba quieto y de repente apareció un caramelo en su mano bueno creo que les les spoileo ahí un poquitito el video pero les pregunto otra vez si tenemos que manejar la mirada porque eso es lo que hacemos nosotros dirigimos la mirada con la anticipación y queremos que la audiencia vea a la derecha yo les pregunto a ustedes sabri si queréis reponemos también otra vez no hay problema si queremos que que la audiencia mire a la derecha que harían ustedes no hay respuesta incorrecta pero que que se les ocurre así para que la audiencia mire a la derecha sabri mételo mover el personaje hacia la izquierda y hacer que mire hacia la derecha si por eso decía que spoileo un poquitito ahí la imagen pero si nosotros podemos mirar o mover la cabeza y la atención del personaje para que la audiencia también mire en esa dirección entonces no estamos perdidos con la con la mirada es súper importante saber que esto sea lo más fácil posible para la audiencia y si es que tenemos la atención desviada en todas partes esto va a ser más difícil la gente no va a saber dónde mirar y se va a sentir perdida se va a perder detalles y cosas así esto también podemos usar para engañar a la audiencia porque podemos tener a un personaje mirando a un lugar y de repente del otro lado sale otra cosa entonces es otra vez una herramienta para poder usar bien vamos al tercero bueno todo el tiempo estoy diciendo necesitamos claridad esto se trata de claridad de que sea fácil de leer que la audiencia entienda lo que está pasando pero si hay un este un concepto que se encarga de hacer esto yo diría que es el staging el staging es la presentación de cualquier idea de manera que quede completamente clara no hay dudas sobre lo que pasó de esto se encarga el staging un principio medio amplio porque toca varias cosas de la animación y ahí dice incluyendo el acting el timing o del ritmo la posición de las cámaras y el contexto cuando animamos buscamos tener completo control de donde está mirando la audiencia y y hace que no se sientan perdidos entonces cuando vemos este ejemplo es clarísimo básicamente estamos diciendo mira acá mira acá mira acá en contraste tenemos un mal ejemplo de mal staging y fíjense como como pasa demasiadas cosas al mismo tiempo la audiencia no sabe a donde mirar los personajes que están luchando por la atención de 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 la audiencia bueno la cámara tiene mucho que ver con esto vemos de lejos por lo general acciones grandes y de cerca expresiones los personajes tienen que estar en el centro de la cámara o uno de los tercios como indica ahí si un personaje mira a un costado necesita aire a menos que alguien esté por atrás pero ahí ya no sería el personaje principal de de la toma otra pregunta dejemos traer esta esta toma y quiero que me digan cuál es el problema de la toma o cómo ustedes arreglarían esta esta secuencia con que me digan cuál es el problema yo ya estoy feliz alguien alguien más aparte de Sabri Sabri puede ser vos también no hay problema cuál es el problema de de esta toma traten de pensar qué queremos transmitir o cuál es la qué es lo importante acá y qué sacarían o qué harían para que para que funcione ¿puedo decir yo que adelante por favor creo que hay muchos o sea muchos personajes a la par hacen varias cosas y es como que no o sea te distrae de lo que quieren mostrar realmente exactamente literalmente ni una de las otras cosas está diciendo nada sobre la la toma solamente están desviando la atención entonces como dice Alana fácilmente nosotros vamos a sacar esto que nos está aportando nada y nos quedamos con la acción principal que es un personaje que está se está planeando de otro también hay que tener buen ritmo hay que dejar que una acción empiece termine y después empieza la otra en este caso tenemos a un personaje llegando acá tenemos la atención dice algo el otro reacciona o sea uno llega se planea y después reacciona el otro no es que ambos al mismo tiempo no es porque necesariamente porque escuchó ya se tiene que dar la vuelta todo esto ayuda a otra vez la claridad acá necesitamos una pausa el personaje está llegando ya se da la vuelta al otro mientras que se plaguea el otro ya le pone la mano y de repente te descuidaste y ya sacó una bazooka en la nada entonces estamos como perdidos acá fácilmente arreglamos con staging poniendo pausas a esto el personaje primero saca la bazooka después el otro personaje se percata de que sacó una bazooka y le están por disparar y después le disparan por último acá también menciona Alan que si es que tienen texto literalmente texto en su corto o lo que sea tienen que darle el espacio suficiente a la audiencia como para que se pueda decir en voz alta tres veces de seguida o si no corres el riesgo de que la audiencia no termine de leer lo que sea que está escritora bueno straight ahead y pose to pose este es un término que escribe dos formas diferentes de trabajar este el primero es straight ahead es donde dibujas el primer dibujo y después el segundo y después el tercero y así básicamente es animar a medida que vas a medida que andas pose to pose es donde colocas las poses principales y después entras a colocar las del medio y después las del medio entre esas y esta nos da muchísimo más control que straight ahead ambos tienen sus beneficios pero por lo general la mejor opción suele ser pose to pose es buena idea o sea te da una buena idea de de donde como se va a ver tu escena y como dije te da mucho más control comparado a straight ahead en vez de preocupar ah sí y si es que tenemos por ejemplo un salto podemos fácilmente planificar cómo se va a ver el salto si hacemos straight ahead no nos tenemos que o sea nos tenemos que preocupar a ver si es que el personaje no va a llegar o algo así entonces con pose to pose puedes poner primero la última pose y trabajar al revés de esa forma con straight ahead corres el riesgo de que tu personaje termine en otro plano o sea chique o cosas así que no corres con pose to pose con pose to pose ahorramos muchísimo trabajo porque si una de las poses de repente no está funcionando este podemos entrar a arreglar esa pose y después o sea si estamos haciendo con straight ahead y encontramos que una de las poses no está funcionando tenemos que entrar a esa pose arreglar la pose y cambiar muchos dibujos para hacer que funcione la animación y con pose to pose ya encontrarías el problema mucho antes straight ahead bueno parece que no es para nada bueno straight ahead pero por lo general es bueno para este cosas que son como digo impredecibles verdad como fuego bueno acá hace de fuego partículas de agua viento y explosiones esta funciona así porque la física se mueve a una velocidad constante pero si es que fuésemos a agarrar el primer dibujo del fuego y vamos al último dibujo del fuego no vamos a saber ni cómo conectar una con otra pero si vale rescatar que se puede trabajar igual con pose to pose de esta forma haces una versión con straight ahead del fuego basado en lo que conoces del fuego y después tratas de juntar una pose con otra con un in between entre pose y pose y ahí tenés una animación más fluida otro buen ejemplo de straight ahead es el overlapping action overlapping action es una de las uno de los principios que vamos a ver más adelante pero básicamente nosotros podemos animar esto teniendo un dibujo a la vez verdad así como conocemos de pose to pose y después entramos a poner los dibujos intermedios y te queda la animación otra forma de hacer y es la forma que yo prefiero trabajar personalmente es hacer la animación del cuerpo principal y una vez que terminas eso entras a agregar los accesorios orejas o lo que sea el ejemplo del video te muestra de ejemplo cola por ejemplo si tu personaje tiene una cola si tiene pelos si tiene accesorios cosas así si es que bueno esta para mi es la forma más fácil de trabajar yo si fuese a animar por ejemplo una caminata probablemente vaya a animar primero las piernas y la cadera y me olvidaría del resto del cuerpo literalmente seleccionaría el resto de la geometría y le escondería entonces yo no tengo ni que pensar en eso solamente me estoy concentrando en que la caminata en sí funcione después agrego el torso después agrego la cabeza después agrego los brazos y me parece una forma muy ordenada altamente a trabajar así que me parece que funciona super bien bueno cuando trabajamos con pose to pose hay cierto vocabulario que tenemos que manejar todos estos están en inglés pero independiente de donde estén trabajando les recomiendo que sepan porque son los términos que se usan aunque no estés trabajando en Estados Unidos otra vez el ejemplo del salto si vamos a planear este salto lo que tendríamos son los keys primeros que son las poses más importantes estas son las poses que describen lo que está pasando o las intenciones del personaje o cómo se va a ver en general en este caso el personaje va a cruzar de un vacío al otro o sea de una superficie a otra después tenemos los extremos que se llaman extremes en inglés y son los puntos más extremos de cada dirección de cada acción enseguida les puedo explicar eso y por último tenemos los breakdowns que es cómo conectamos esos extremos uno con otro acá tenemos el ejemplo de un personaje saltando a la pileta ¿verdad? ojalá y bueno lo que hace primero es pone los extremos los keys los perfecciona después agrega los extremos que son los puntos más altos o más extremos valga la redundancia de cada acción fíjense cómo en este salto en el primer salto que tiene está arriba y lo más bajo que llega es en su siguiente pose y lo más alto que llega es en su siguiente pose por eso son extremos son los puntos más altos en los que va a estar de de cada dirección y después trabajan los in-betweens cómo se va a ver la conexión entre cada pose a esta altura es cuando puedes agregar los in-betweens que son la conexión de todos los otros frames y hay que dar la animación esto nos da muchísimo más control si fuésemos a hacer straight ahead pero con straight ahead tenemos que más o menos predecir cómo se va a ver la toma y no es algunos sé que es más o menos preferencia conozco algunos animadores que prefieren trabajar con straight ahead independiente a lo que sea y les sale súper bien yo personalmente prefiero trabajar post to post me da más control y así también quiero rescatar que cuando estamos trabajando de esta forma es como que estamos trabajando con post to post en diferentes niveles porque primero estamos trabajando con las poses con los keys o los storytelling poses después con los extremos después con los in-betweens todo tiene un orden una jerarquía que seguir y eso es lo que nos da el control bueno 5 follow through y overlap action esta es la técnica donde varias partes del cuerpo accesorios se mueven a diferentes tiempos y a diferentes velocidades para explicar a qué me refiero con eso aunque ya les debería dar una buena idea los accesorios que tengo follow through esto describe como cuando un objeto o el cuerpo principal se detuvo la punta de la del sombrero se sigue moviendo inclusive cuando se detuvo el cuerpo principal overlapping action describe como se mueve a diferentes velocidades diferentes partes del cuerpo en este caso la cabeza que es el cuerpo principal se empezó a mover antes que la punta del sombrero entonces por eso tiene esa diferencia de movimiento uno se mueve antes que el otro y es un poquito diferente y medio difícil explicar como es diferente a drag que significa arrastrar como es diferente arrastrar lo que arrastra pues lo que sigue por inercia a a lo que sea que lidera el movimiento o lo que está generando la energía en este caso es la cabeza y porque la cabeza empezó a moverse la punta de la cabeza del sombrero tardó en moverse y por eso está siendo arrastrado por la cabeza básicamente los tres ejemplos describen básicamente la misma cosa pero en diferentes aspectos bueno acá tenemos un ejemplo de con y sin follow through overlapping action fíjense como el animador lidera con algo en este caso es la cabeza lo que está liderando yo diría que a una a diferentes velocidades se está moviendo las patas porque lidera la cabeza pero aterriza con las patas entonces hay una diferencia de velocidad ahí en las diferentes partes del cuerpo y diría que la cola sería un ejemplo más claro de que está siendo arrastrado pero bueno cuando lo que tiene que entender es que cuando el cuerpo principal se mueve la punta del objeto es lo último en moverse o es lo que más atrás debería estar en comparación al cuerpo principal y cuando el cuerpo principal se queda quieto la punta es lo que sigue en movimiento por eso porque hay algo que tiene que hacer con esta energía que generó el movimiento ¿verdad? entonces por eso la planta se mueve del otro lado después vuelve a su pose de descanso esto también pasa con cuerpos humanos si un cuerpo humano va a saltar cuando aterriza tiene que hacer algo con esa energía que generó del impulso de saltar entonces cuando aterriza el cuerpo sigue hacia adelante amortiguando la caída hasta que absorbió toda la energía y después puede volver atrás bueno así como el personaje tiene que generar energía para saltar algo tiene que hacer con la energía al aterrizar también por eso aterrizamos con las piernas las piernas amortiguan esa energía que generamos cuando despegamos ¿verdad? o en este caso cuando está aterrizando es por la gravedad pero bueno bueno igual que el squash y stretch decimos mucho sobre la masa del objeto dependiendo de que tanto estiramos arrastramos o hacemos que se mueva los objetos el primero parece casi como una antena de TV y el segundo puede ser una pluma como había dicho antes es más fácil terminar la acción principal de un personaje en este caso van a ver como el personaje mira a dos lados y después agrega el pelo usen el frame anterior para tener una idea de de donde tiene que ser arrastrado en este caso el pelo y acá muestra como el frame anterior va estirando el pelo tampoco se olviden de agregar la energía al final del movimiento que es esa amortiguación que ven del pelo los brazos son un excelente lugar para aplicar follow through y overlapping action dejen que el codo en este caso o sea el animador decidió liderar el movimiento con el codo y esto hace que se vea mucho más orgánico esto también pasa cuando caminamos el antebrazo fíjense que le sigue en realidad a los brazos y la mano sigue al antebrazo todo sutilmente ¿verdad? pero en esa jerarquía funciona como un péndulo acá podemos dividir el cuerpo en diferentes partes para que se sienta más orgánico y acá literalmente se para mucho más interesante acá el personaje se está levantando si es que lideramos con el torso se siente más pesado es como que tiene no es que levitan más a su pose final bueno slow in slow out este principio describe básicamente como todo se mueve todo empieza y termina lentamente fíjense como son pocos los no se me ocurre ningún organismo que pueda moverse a una velocidad constante y parar por completo la única cosa que se podría mover de esa forma son los robots ¿verdad? y esto hace que son uno de los más importantes porque hacen que se sienta natural el movimiento de nuestro trabajo en 2D esto logramos poniendo teniendo nuestros keys ponemos un frame en el medio y entre medio de esos dos otros y entre medio de esos dos otros y entre medio de esos otros otros hasta que estén satisfechos con el slow in y slow out entonces que empiece lento y termine lento en 3D logramos la misma cosa ajustando el graph editor ponemos los movimientos más extremos y esto hace que empiece lento y termine lento hay que ser conscientes de donde aplicamos y donde no aplicamos slow in slow out obviamente no le vamos a desacelerar a una pelota que está aterrizando al piso pero si le agregaríamos cuando está llegando a soltura máxima porque la gravedad le termina ganando la pelota a una bala que sale de un arma tampoco la vamos a agregar pero si le podemos agregar al arma en sí cuando termina de disparar por ejemplo muchos animadores cuando empiezan están muy impacientes por avanzar en la animación y pone un dibujo muy lejos del primero y hace que parezca que del primer frame ya salió a su velocidad máxima y esto fácilmente arreglamos si le agregamos unos frames al comienzo ahí le agrega dos y sale mucho más natural una buena forma de arreglar una animación entrecortada es analizando los espacios entre cada dibujo tiene que ser un poco más ¿cómo se dice? un poco más espaciado entre frame y frame y la deberían agregar al comienzo y final de cada acción para que sea más lento al comienzo bueno llegamos a la mitad y ya estamos bien de tiempo ¿verdad? 41 estamos super bueno arcos son muy pocos los organismos también estaba pensando la verdad que no se me ocurre ni un organismo que verdaderamente pueda moverse de arriba para abajo izquierda derecha por lo general todo en esta vida se mueve en círculos en arcos mejor dicho imagínense tener estas tres poses y nosotros tenemos que conectar una pose con otra fácilmente podemos agregar en el medio así y ahí tener conectado pero no estás siguiendo ningún tipo de arco entonces lo que tendríamos que hacer es dibujar un arco cada dibujo y ajustar para que tenga más dibujos cerca de 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 la altura máxima porque otra vez la gravedad le estaría ganando a esta pelota en 3D hacemos la misma cosa ajustando el graph editor hay que mantener hay que mantener esta traslación X que es lo que hace que se mueva y lo que estaríamos ajustando es la traslación Y le damos una curvatura y esto arregla nuestra animación vamos a ver este giro de cabeza ahora parece medio aburrido pero si le agregamos un arco termina mucho más interesante fíjense que es muy fácil equivocarse cuando estamos haciendo los in-betweens entre una pose y otra podemos poner fácilmente en el medio pero esto hace que quede más corto uno de los lados si agregamos un arco arreglado fíjense bueno acá tenemos cuatro ejemplos de cómo podemos agregar arcos a casi cualquier movimiento fíjense el primer personaje este está aterrizando le damos un arco mucho más interesante este te está sorprendiendo un arco más interesante este está caminando antes de tomar el paso un arco mucho más interesante este da una patada lo mismo un arco más interesante acción secundaria bueno las acciones secundarias ayudan a dan a ver refuerzan la idea de una acción que se está dando verdad acá tenemos un personaje caminando y no sé podemos decir o sea claramente la acción principal es caminar que está caminando si alguien me pregunta qué está haciendo este señor está caminando pero podemos decir mucho más sobre el personaje su personalidad cómo se siente en el momento que le estamos haciendo caminar si es que agregamos acciones secundarias por ejemplo este personaje claramente está enojado se le nota por la cara la boca los puños están cerrados es muy claro en ese sentido pero no deja de hacer la acción principal la caminata entonces la acción principal acá serían las piernas y todo lo demás sería secundario acá podemos ver un personaje que va a tocar la puerta nosotros solamente fíjense que la acción siempre es básicamente la misma es lo que estamos por ver y lo único que básicamente cambia es un poquito la actuación pero principalmente la mano que está atrás fíjense como cambiando la mano podemos dar diferentes ideas ponemos puño claramente está enojado levantamos la mano de esta forma de una manera medio delicada y estamos diciendo que no sé está feliz o está alegre el personaje el personaje mira a ambos lados y pone la mano en el pecho y esto nos dice que no quiere que se le descubra entonces la acción principal otra vez es tocar la puerta pero estas acciones secundarias refuerzan demasiado la idea de cómo se siente quién es y muchas otras cosas bueno este personaje va a levantar una caja si es que frotamos las manos y tenemos este movimiento de dedos en el aire le da muchísimo más personalidad es más es más alegre más más interesante pero la acción principal sigue siendo levantar la caja este personaje se siente triste podemos agregar una acción secundaria de un de que le sale una lágrima y se limpia la lágrima pero es súper importante no dejar que las acciones secundarias superpongan o se superpongan a la acción primaria si en este caso el animador hizo como mal ejemplo se tapa completamente la cara con el pañuelo y la cara ahí ya no podemos casi ni ver que está triste pero tampoco vayan al otro extremo fíjense ahora va a dejar la lágrima caer y casi ni se ve entonces por eso por ese motivo el staging es tan importante o va tanto de la mano con las acciones secundarias primero se limpia la lágrima después da el giro bueno acá tenemos un último ejemplo de acciones secundarias la acción primaria es morder la hamburguesa o comer la hamburguesa pero podemos agregar demasiadas cosas para que esto sea más interesante o otra vez decir más sobre el personaje etc el animador acá le va a agregar un que se está como que se está arreglamiendo para decir que tiene hambre sí que tiene hambre después le puede agregar esta expresión le baja las cejas le cierra los ojos es para decir que le está disfrutando de la comida que está comiendo y por último mueve la cabeza de esta forma le está diciendo a la audiencia hija no puedo creer lo rico que está esta hamburguesa entonces de esta forma podemos usar las acciones secundarias para otra vez reforzar una misma idea nos faltan 4 tenemos 10 minutos así que vamos un poquito más rápido tenemos el timing este es el principio que dice que la personalidad y naturaleza de una animación es afectada en gran parte por la cantidad de frames que ponemos entre cada acción principal ¿a qué me refiero con esto? cuando sigue voy a explicar exactamente eso pero tienen que saber que con timing básicamente más frames significa más lento y menos frames significa más rápido siempre y cuando esté corriendo obviamente en el estándar de 24 frames por segundo bueno acá tenemos dos poses donde un personaje tiene de un lado del hombro va al otro lado del hombro ¿verdad? súper simple pero podemos contar 10 diferentes cosas o el animador Alan usó 10 diferentes frames para contar 10 diferentes cosas que se pueden hacer en medio de esto con un in-between entre esta pose y la otra parece que está siendo golpeado por una fuerza no sé una fuerza que le va a hacer volar la cabeza con dos in-between parece que le pegan con un palo de amasar con tres parece que tiene una no sé qué tiene una contracción muscular por ahí con cuatro ya está esquivando el palo con cinco está diciendo che fuera vamos ya le está como diciendo hola acá bueno con cinco ya es un poco más amigable le está diciendo che vamos pues vamos juntos con seis está tratando no con seis ve un auto o algo que le gusta mucho con siete está tratando de ver algo mejor o darle una mejor mirada pero me pasan unos cuantos así que pero con ocho básicamente a ver un poco con ocho parece que está buscando como algo en la cocina con nueve está pensando en algo está viendo pensando algo y con diez está mostrándose orgulloso o puede ser te soqueando o algo así bueno el estándar de animación como estaba diciendo es 24 frames por segundo para las películas y si hacemos un dibujo por cada frame 24 dibujos por segundo le llamamos a esto de animar on once estás dibujando un dibujo por cada frame que tenés on twos significa que estás trabajando en o sea un frame cada dos frames estás agregando un dibujo también está threes cuando pones un dibujo cada tres frames fours y así entonces pero los más comunes son ones twos y threes pero hay de todo ¿verdad? acá tenemos una diferencia entre animación en ones o twos cuando tenemos un frame un dibujo por cada frame o cada dos frames bueno en realidad es más común animar en twos que en ones por varias razones primero porque literalmente corta el trabajo a la mitad y cuando animas en ones es un poco más difícil si es que estás haciendo acciones muy lentas porque la precisión que tienes que tener para dibujar entre un frame y otro cuando los dibujos están tan cercas es muy difícil entonces cuando pones uno cada dos es más fácil y por esa razón es más popular animar en dos muchos también dicen que animar en twos acciones rápidas también también es como que le da un brillo una energía a la animación que sería muy parejo o sea muy parejo en cuanto al ritmo y menos vivo a que si animaras en ones pero bueno Alan también dice yo también opino es más una opinión personal no es tanto una regla pero sí definitivamente cuando tienes acciones muy rápidas necesitas animar uno cada un dibujo cada frame si te fijas en este ejemplo está moviendo los brazos demasiado rápido como para que se entienda perfectamente lo que está pasando si animas en twos es decisión de cada animador obviamente animar en ones o twos algunos usan una combinación de ambos dependiendo si la acción está siendo muy rápida o si está siendo muy lenta puede funcionar también perfectamente con twos dos últimos términos principios exageración eso también se explica bastante solo pero dice que básicamente cada acción pose o expresión se puede llevar al siguiente nivel para subir el impacto que le genera a la audiencia entonces si un personaje está triste le podemos hacer más triste si un personaje está feliz le podemos hacer más feliz preocupado puede estar más preocupado y loco puede estar más loco hay que destacar que la exageración no significa distorsionado no hay que distorsionar el dibujo para exagerar sino tiene que ser más convincente vamos a ver esta animación parece de un personaje le está pegando a otro parece bastante terminado pero si exageramos esto queda muchísimo mejor ¿verdad? y es muy loco pensar que acabamos de ver la primera animación parecía completamente terminada ¿verdad? pero esto te muestra lo mucho más que podemos empujar las poses que podemos exagerar la animación para comunicar una idea bueno cuando el movimiento es rápido la exageración tiene que ser más grande para que se note el frame de exageración ¿verdad? esto es porque por lo general cuando vemos acciones muy rápidas los puntos menos extremos son los que nosotros notamos y para dar énfasis en esta exageración nosotros podemos mantener el frame por más tiempo acá duplica por ejemplo o podemos exagerar más ambos son valios o pueden hacer una combinación de ambos bueno capaz se están preguntando si yo quiero exagerar si yo tengo una animación que ya la considero terminada un buen ejercicio puede ser este exagerar al punto que ya sea mucho intencionalmente entonces a partir de ahí es cuando empezás a bajarle el nivel de la exageración fíjate este animador por ejemplo como así los brazos para pegar y lo que hace es baja la intensidad de la exageración a este punto perfecto y es con lo que se queda y le es perfecto porque de repente no sabemos cuánto espacio tenemos para hacer esto entonces bueno exagerar disparando al otro extremo es una buena idea también perdón dije faltaban dos ahora faltan dos pero son cortos así que bueno principio este es el principio del dibujo sólido mucha gente cree que se aplica solamente a 2D porque este es el principio que se asegura de que las proporciones de los animadores de los de las figuras se sientan este en forma esto ayuda muchísimo que los animadores sepan animar en todas las dimensiones ahora no sé por qué no me está reproduciendo en loop pero si es que sabes dibujar de todos los ángulos lograr esto luego ya es demasiado fácil pero hay un pequeño secreto o técnica para lograr esto si vamos a dibujar líneas sobre una esfera imagínense que esto es una esfera vamos a seguir el contorno de la esfera no vamos a hacer una línea recta porque si hace una línea recta le sacas la dimensión al personaje parece todo plano todo está en el mismo plano al dibujar cubos dibujen en líneas paralelas las líneas deberían juntarse en el punto que desaparecen que sería acá esto ayuda a que no se sienta o sea el otro parece como un lobo parece como que no sé es un cartón algo así y este parece que tiene dimensión parece que tiene figura por eso funciona mejor bueno cuando hacen bocetos de sus personajes o del diseño de sus personajes traten de usar figuras geométricas básicas como cubos esferas cilindros cosas así para hacer el diseño del personaje eviten usar cuadrados círculos rectángulos porque hace que se vea plano otra cosa que ayuda es agregar líneas de perspectiva en el suelo y nos ayudan a saber qué tan cerca o lejos o cómo agrandar o achicar el personaje a medida que alejamos o acercamos de la cámara entonces esto hace que sea mucho más fácil otra cosa que tienen que considerar es cuando pasan a la versión limpia del diseño atiendan en los overlaps que son estas líneas que nos transmiten dimensionalidad pero son líneas súper básicas que si le sacamos hacen que otra vez parezca todo plano y con este pequeño detalle hace que tenga dimensión cuando hagan líneas rectas eviten hacer paralelas porque las figuras paralelas son planas lo que pueden hacer es emparejar con líneas rectas y con otras con curvas le da un un ¿cómo se llama? un un sentido dinámico o más natural puede ser este lo que quiero apagar el video para mostrarles porque por lo visto no le saqué el video acá está bueno esto también se aplica 3D en cuanto al peso y balance que tiene una pose por ejemplo hay que evitar algo que llamamos twinning algo que van a escuchar muchísimo en 3D creo que en 2D también imagino pero es cuando movemos las brazos y las piernas en la misma dirección están haciendo la misma cosa como un espejo y para evitar esto lo que podemos hacer es poner el peso de un lado o cambiar un poco no sé soltar un brazo poner otro en la cintura cualquier cosa que pueda romper con esto esto que nos nos diga que es pescado y que transmita la idea de que este es un personaje 3D está en un espacio 3D se está tratando de balancear es real bueno y por último tenemos el atractivo también conocido como appeal que dice que básicamente todos los personajes que animas tienen que tener cierto carisma o se tiene que ver lindo tiene que ser agradable a la vista básicamente esto no se refiere solamente al héroe de la historia también se aplica a villanos y a cualquier otro personaje que tengas en tu en tu corto o lo que sea esto no necesariamente significa hacerle hermoso a tu personaje pero interesante o atractivo de ver verdad esto es medio complicado porque cada uno tiene una idea de lo que significa que se vea atractivo verdad entonces darle un diseño dinámico es lo que puede hacer que el personaje se vea atractivo y acá tenemos tres ejemplos de de cómo lograr eso si si tenés todos tus personajes en en una sola figura por ejemplo estos que están básicamente todos rectángulos puedes jugar un poco con las figuras y conseguir diferentes formas esto es importante mencionar porque básicamente no hay límite a la cantidad de combinaciones que puedas hacer entre entre una figura y otra para darle a un personaje y dice que la mayoría de los de los buenos diseños empiezan todos con figuras simples bueno proporciones hay que jugar con las proporciones los caricaturistas por lo general exageran las cosas que ellos les parecen interesantes y achican las cosas que les parecen aburridas o feas por ejemplo cuando pueden agrandar la cabeza y ojos y achicar el cuerpo tenés algo como esto que es más interesante que el primero que es un poco más genérico encontrar el aspecto de un personaje que defina su personalidad y exagerar puede o por lo general puede generar un diseño más atractivo mantengan simple mucha información puede sobrecomplicar el personaje y también hace que sea difícil animar más adelante esto literalmente puede ser la diferencia entre un ilustrador o sea alguien que dibuja para ilustración y alguien que dibuja para animación con personajes animados tenés que elegir ciertas cosas que vas a mantener porque vas a estar dibujando mil veces todo el tiempo dibujo tras dibujo tras dibujo entonces por esta razón hay que saber elegir y por último vamos a tener estos tres personajes y ver como Alan hizo que se vean más interesantes el primero obviamente parece un rey súper genérico nada interesante lo que él hizo fue hacerle que se vea más como un huevo entonces su carisma sale de que es orgulloso poderoso y chiquitito a este robot tiene demasiados detalles para que se vea cualquier tipo de personalidad entonces lo que hace es agarrar algunos detalles y darle énfasis a esos le saca algunas líneas y cambia las proporciones ahora parece mucho más interesante o más misterioso que se yo y por último tenemos este pescador que se ve medio alto y flaco y lo que podemos hacer es enfatizar inclusive más vamos a cambiar las formas que usamos para este personaje y puede ser atractivo de esa forma o sea por esos cambios bueno y eso es todo esos son los 12 principios de la animación otra vez les invito a que vean el video original creo que les puedo dejar por acá acá les dejo está en inglés así que capaz no es muy accesible para todo el mundo pero les recomiendo que vean el video es un poquito más largo de lo que yo hice o sea comprimido dura mucho menos dura 20 algo minutos 24 minutos pero y encima va mucho más a fondo porque tiene más ejemplos yo corté mucho también para que pueda entrar pero les recomiendo que vean el link y bueno si es que de repente si quieren acordar de algo que intenté explicar o algo así tienen el video para eso y eso es todo si tienen algunas preguntas o algo que quieran yo ya me pasé el tiempo como de costumbre así que Chile Hola yo quería preguntar que lo que generalmente pasa cuando animo es que hay como un movimiento que no me convence como que no se siente bien la animación pero no encuentro cuál es el problema veo el movimiento siento que está mal pero no entiendo que está mal simplemente es como un sentimiento y no sé cómo arreglar generalmente y el no saber cómo arreglar generalmente me suele frustrar y no dejar dejar la animación tirar incluso a veces por eso bueno por lo general bueno son 12 principios son muchos principios ¿verdad? muchos sí se se conectan entre otros entonces de repente hablar de uno es más fácil cuando ya habías hablado de otro pero hay demasiadas cosas que puedes considerar en una animación cuando no está funcionando bien por lo general en mi experiencia la gente suele fallar con el timing de la animación es uno de los principios o es cuando tienen muchos dibujos en una parte o en 3D Chile yo no me acuerdo si vos hacías 3D o 2D pero no importa básicamente ¿qué hacías? no sé si te acuerdas 2D yo hago 2D bueno por lo general es cuando tenés o muchos dibujos o tenés muy pocos dibujos el balance de eso y combinado con el otro principio este que estaba diciendo slow in y slow out que las cosas empiezan lento y terminan lento es lo que suele hacer que una animación no se vea muy bien y y esto por lo general puedes arreglar si es que tenés una referencia si es que tu personaje por ejemplo se está sentando en una silla y no se sienta bien o no se siente bien quise decir es buena idea grabarte a vos misma y ver literalmente cuánto tiempo te toma cuántos frames te toma sentarte y cómo cómo estás cuando te estás sentando eso por ejemplo podría ayudar muchísimo a tu animación habiendo dicho eso otra vez son muchísimos los principios hay demasiadas cosas que considerar entonces habría que ver individualmente cuál es el problema de la toma pero bueno ojalá esto te dé una mejor idea de dónde apuntar o por dónde ver no sé Guilla si tienes otra respuesta no para mí es correcto lo que decís hay muchas cosas que considerar Shiley pero como regla general sobre todo si tu animación se ve rara entre comillas desde un punto de vista mecánico o sea cómo se está moviendo tu personaje la recomendación general es que te grabes a vos misma realizando esa acción y ahí analices pongas tu grabación al lado de tu animación y ver qué diferencia hay generalmente estos problemas de mecánica se pueden solucionar porque el peso del personaje está mal puesto o la ubicación del pie no es correcta o hay una rotación de los brazos que no es natural y la referencia que uno tiene con la grabación revela eso inmediatamente entonces es una buena práctica el grabar la animación o la acción que vas a hacer y animar sobre eso y fíjate que Guille en ningún momento dijo grabate y copia cuadro a cuadro lo que estás diciendo es simplemente para comparar tener una idea de por qué se siente tu video natural porque obviamente se siente natural y por qué tu animación no se siente natural y trata de ser específica capaz la posición del pie hace que la pose esté desbalanceada o capaz no sé hay miles de razones pero creo que eso te va a llevar a a un buen comienzo para empezar a arreglar buenísimo bueno Lucas muchísimas gracias por tu tiempo estos principios son sumamente relevantes a esta altura porque los equipos deberían ya estar deberían ya estar trabajando en el blocking de su animación queremos recordar de que el blocking nos referimos a un movimiento bocetado pero claro en la animación 2D si es que están haciendo un cortometraje 2D nos referimos a dibujos que no son lindos son bocetados son trazos pero ya se entiende la acción principal del personaje sin necesariamente hacer todos los in-between como estaba explicando Lucas pero sí teniendo ya la acción un poco más desglosada lo mismo con el 3D en el 3D es un poco más fácil de explicar porque serían las poses principales sin la interpolación en Maya o en otro programa se llama Step Animation entonces parece pose, 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 pose y eso nos ayuda a apreciar la acción general la única excepción es si están haciendo una animación o un cortometraje con stop motion no hay blocking ¿verdad? o sea uno anima empieza a animar y es straight ahead como explicó Lucas también entonces pueden animar hasta donde llegan y eso podemos ir analizando en el siguiente check-in como recordatorio voy a compartir mi pantalla estamos hoy sábado 4 y acá vamos a tener el webinar con Lucas en dos semanas el sábado 18 domingo 19 tendremos nuestro penúltimo check-in ahí sí esperamos la entrega del blocking de animación y luego en junio tendremos nuestro último check-in que sería la animación 80% terminada para luego entregar los cortos finales el domingo 30 de junio entonces parece que falta mucho pero literalmente ya estamos en la segunda mitad de la etapa de producción de los cortos y ya llega todo como se suele decir entonces como siempre estén en contacto con sus mentores avisen cualquier consulta aquellos equipos que presentaron su cortometraje para recibir feedback de Joaquín Baldwin ya tenemos ese feedback nos acaba de mandar así que este mismo fin de semana le estaremos dando ese retorno para que puedan implementar su feedback y nada mucha fuerza para todos en estos dos últimos meses que nos quedan chau 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 Gracias por ver el video.